La actriz y cantante mexicana Aleida Núñez es considerada como una de las mujeres más candentes de la farándula mexicana. Foto tomada de Instagram Actualmente Aleida Núñez cuenta con más de 500.000 seguidores. Harvey Weinstein podría enfrentar cadena perpetua por nuevos acusaciones pero también la actriz ha sido criticada. Algunos seguidores la han señalado de querer llamar la atención, de esa manera tan grotesca. El día de ayer Aleida Núñez compartió una foto donde viste un traje de látex que resalta su trasero, gracias a esta instantánea ganó más de 28.000 likes en unas horas. Por lo que los comentarios de sus fanáticos no se hicieron esperar, estás hermosa mi reina, estás super hermosa. Buenísima, sí, entre muchos otros.